Familia de lucha, Libro Online, aquí te habla Pedro Beggy, me encuentro con el hombre con la fuerza de 10, Mr. Big. Vamos a presentarte bien, el retador número 1 para el campeonato universal. Eso es así. Big, háblame. Papi, yo lo dije que yo voy en busca del oro. No me importan las piedras que pongan en mi camino, yo las voy a sobrepasar. Y aquí estoy nuevamente, un hombre que cayó en el lodo, en el piso, que todo el mundo pisoteó, pero dije que iba a mí, que yo podía hacerlo otra vez. Y aquí llegué otra vez, 15 años me tardé. Y ahora aquí estoy en WC, siendo el primer retador por el campeonato más grande que tiene la lucha libre en Puerto Rico. Y no me importa lo que pase en 6, en la resistencia, el ganador de esa lucha. Yo soy el primer retador a ese título y voy en busca de él. Big, hace 16 años tú fuiste campeón universal aquí. Eso es así. Y vamos a volver a verle esos pasos nuevamente. Papi, estamos trabajando para eso. El hombre que no se quise, el hombre que persevera, siempre triunfa. Así que te lo voy a decir de consejo, no te quite. Persigue tus sueños siempre y lo vas a lograr. Te lo dice el duro, el que la lleva, el que no se deja aquí donde quiera. El hombre con la fuerza de 10, el campeón de campeones, el rey de Reyes y señores, señores. Y al que no le guste que bregue con esa, porque esa es la actitud. Y tú me tienes confundido con el tinte ese que tiene en la barba.